En mis manos hay un árbol que del olvido se llama Al que vuelve esperarse finalitai los moribundos del alma Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido Me acosté una noche estida, finalitai, y te creer bien dormido Me acosté una noche estida, finalitai, y te creer bien dormido Me acosté una noche estida, finalitai, y te creer bien dormido Me acosté una noche estida, finalitai, y te creer bien dormido Buenas noches